Bueno, la verdad que la pretemporada ha sido muy positiva, ya que planificamos con el profesor Jacobo, el preparador físico de la primera, coordinándonos con él y la verdad que se han venido, cada objetivo que hemos trazado en esta pretemporada se han venido logrando. La verdad que años anteriores nosotros tal vez habíamos hecho buenos torneos. Buenos torneos que llegamos a la semifinal, pero tal vez nos faltaba eso, nos faltaba tal vez reforzar en cada línea el equipo y la verdad que este torneo lo estamos logrando y esperamos que todo sea para bien, para lograr el objetivo, como cada torneo, como cada equipo del Real Estelí de diferentes disciplinas es llegar a lo máximo al campeonato, pues así es con el femenino y como está estructurado el equipo ahorita, creo que tenemos que ir por ese campeonato. Sí, nosotros tenemos una base, le hemos dado confianza a algunas chavalas de aquí que han venido trabajando desde hace rato ya conmigo y la verdad que he visto una buena evolución en ellas, han ido trabajando bien, ya aplicándose ahora tácticamente bien, creo que con los nuevos refuerzos lo que se logra es consolidar el equipo, como te dije anteriormente, en cada una de sus líneas, de eso se trata y para que en este torneo no sea llegar hasta cierta parte y decir ya, logramos pasar a las semifinales, ahora el objetivo es, como en cada torneo, pero ahora con mayor ambición, verdad, que es el campeonato. Sí, creo que partido a partido se va viendo mejor, verdad, claro está que lo importante es el funcionamiento del equipo, como el sistema que queremos jugar, el modelo, la forma que queremos darle al equipo a la hora de jugar y eso creo que en base al trabajo en la semana de entrenamiento y sumando los partidos ahí amistosos de preparación, creo que se va a lograr hacer un buen torneo con el equipo. La verdad que siempre agradecido primero que todo porque sí han estado apoyando a las muchachas, como bueno, chas de ahí ahora que no pueden estar en el estadio, y decirles que sigan apoyando, que sigan confiando en las muchachas, que hay talento y que vamos por ese campeonato.